La fe a San Isidro Labrador nos hace tocar, bailar y recorrer las calles de su pueblo. Todo lo que la tierra les ha dado es su mayor agradecimiento. Es la tradición, ya tenemos 15 años bailando y es al santo patrono San Isidro Labrador. Don Teodoro en su tractor participó en el Paseo de la Agricultura, tradición que data desde el siglo XIX en el municipio de Metepec. Exactamente desde mi abuelo y mi tatarabuelo tenemos 62 años participando. Pues yo traje a mi San Isidro todo el tipo de semillas que sembramos aquí en Metepec, cacahuacincle rojo, negro, amarillo, blanco. Que Dios le dé vida para seguir participando fue su pedir, ya que sus padres, dice, le enseñaron a cosechar el santo. Esta tradición le doy gracias a Dios que Dios me dé licencia siguiendo participando en esta tradición del señor San Isidro Labrador. Las yuntas no pudieron faltar, mucho menos las mojigangas y las tlacualeras. Nos gusta salir más que nada por el señor San Isidro. Esa es la salud que nos da de año con año y que hay para comer y todo eso y por eso salimos a ese paseo. Los dulces, el pan y las famosas gorditas de maíz daban cientos de carros alegóricos a los 50.000 asistentes que apreciaban este paseo. Más de 2.000 personas fueron las que participaron en este recorrido, que concluirá aproximadamente a las 9 de la noche. Con imágenes de Daniel Hernández y Sergio García, a Lili Rodríguez, Antena 125.